Hogares. Para algunos es perfecto. Para otros no tanto. Sabemos que existen muchos tipos. Hay unos llenos de pelos. Otros no tanto. Algunos son muy perfeccionistas. Y otros muy felices. Están los que son de muchos. Los que son de pocos. Y los que son para siempre. Los hay muy dulces. Salados. Ácidos. O todos los sabores. Algunos fríos. Algunos cálidos. Y otros muy calientes. Porque a veces somos uno. A veces somos muchos. Y hogares somos todos. Black & Decker.